Oficialmente la fase 3 de Marvel ya acabó. El estreno de Spider-Man Far From Home marcó el final de una serie de películas que ahora son parte de nuestra historia. Sin embargo, eso no significa que las películas de Marvel acaben allí. Hace no mucho salieron a la luz muchas novedades sobre la cuarta fase de este universo de películas y ya hablé de ellas en mi segundo canal, pero ahora lo haré con más detalles. Marvel se presentó con todo en la Comic Con 2019, pero antes de continuar debo mencionarles que al fin oficializó a las tres fases anteriores como la saga del infinito, esta vez con su logo oficial y bonito. También Marvel presentó los nombres de las películas y series que conformarán la fase 4 que hasta ahora no tiene un nombre propio. Entre las series tenemos a Loki, serie que narrará la vida del dios de los engaños, pero no del mismo dios que vimos en el UCM, sino de aquel Loki que escapó con el tercer acto de aquella realidad alterada por los Vengadores en Endgame. Sinceramente, desde sus primeros anuncios pensé que sería una serie enfocada en el pasado de Loki o entre Thor Un Mundo Oscuro y Thor Ragnarok, pero el hecho de saber que este Loki es el de la realidad alterada me da mucha curiosidad e interés por la serie. Otra serie que anunció fue WandaVision, la cual será interpretada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, alias Scarlet Witch y Vision respectivamente. Lo único que sabemos de esta serie es que se dará después de Avengers Endgame y estará fuertemente vinculada a la secuela de Doctor Strange. Otras series que se darán después de los eventos de Endgame serán Falcon and the Winter Soldier y Hawkeye. La primera serie tendrá de vuelta al varón Simo y será interpretado por el mismo actor, mientras que la segunda serie introducirá a Kate Bishop, la pupila de Clint Burton en los cómics. Sin embargo, no hubo más detalles al respecto. Por parte de las películas, sin muchos detalles se anunciaron las secuelas de Black Panther, Guardianes de la Galaxia, Capitana Marvel, pero lo más sorprendente fueron las secuelas de Thor y Doctor Strange. La primera por confirmar el regreso de Natalie Portman junto a Tessa Thompson, quienes fueron los intereses amorosos del Dios del Trueno. Pero lo más sorpresivo fue saber que Natalie Portman será la versión femenina de Thor. Eso sí, Taika Waititi volverá a ser el director en esta cinta. La segunda secuela es sorpresiva porque será la primera película de terror en el UCM. Marvel mencionó que Doctor Strange será el afortunado o desafortunado héroe del UCM que tendrá una cinta terrorífica y no estará solo. Lo acompañará Scarlet Witch, interpretada por la misma actriz. No se sabe más, pero dado a que esta cinta está vinculada con la serie WandaVision, hay muchas expectativas. También hay que mencionar la cinta en solitario de Black Widow. Esta cinta es la más misteriosa por así decirlo, ya que no solo tratará de responder el futuro del personaje luego de su muerte en Endgame, sino que también tratará de contarnos su confusa historia a base de los flashbacks vistos en Age of Ultron y durante algunos puntos entre Civil War e Infinity War. Dije que es misteriosa porque no se sabe si se darán pistas sobre una sucesora de Natasha Romanoff o si es que algún vengador la acompañará en estas aventuras. Sin embargo, se confirmó que Taskmaster será el villano en la cinta y se develó una imagen oficial. También se anunció una película animada bajo el título de What If, la cual contará con algunos actores del UCM y narrará eventos que vimos en todo el UCM con algunos cambios. En simples palabras, ¿qué hubiera pasado si ciertos eventos no ocurrían? Y para terminar, debo mencionar los nuevos elementos del universo Marvel. Tenemos a The Eternals. Este grupo de héroes tendrá en su película a Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff y Ryan Tirey, entre otras grandes figuras. También se anunció la película de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, cinta que contará con la verdadera participación del mandarín, villano que fue tristemente caricaturizado en Iron Man 3, pero que afortunadamente resultó ser un intento barato, dado a que en un corto se menciona que el verdadero mandarín sí existe, pero nunca se enfrentó a Iron Man. También se mencionó el regreso de los cuatro fantásticos, los X-Men y The Blade, personaje que será interpretado por Mahershala Ali. El carismático villano de Luke Cage se redimió y ahora peleará contra vampiros. Bien hecho Cottonmouth. De estas tres cintas no se sabe mucho, simplemente se las confirmó y nada más. Listo chicos, eso sería todo. Sin embargo, me encantaría leer en los comentarios sus opiniones sobre estas cintas y el rumbo que va a tomar la fase 4 de Marvel. ¿Creen que serán un éxito o terminarán decepcionando como algunas otras cintas del UCM? Los estaré leyendo en los comentarios. No olviden compartir, likear y suscribirse al canal. Síganos en las redes sociales. Este fue su amigo El Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!